Los agentes del orden público desarticularon la banda conocida como Los Flores, quienes operaban a bordo de motocicletas, cometiendo el delito de robo con intimidación. Se encuentran capturados y presos Eber Javier Flores Fonseca y Néstor Antonio Pacheco Ordeñana, prófugo Ismael Flores Fonseca. Ahora pedimos a la población cualquier información de este delincuente, Ismael Flores Fonseca, informarlo a través de la línea 118 de la Policía Nacional o informar a cualquier unidad de policía cercana. Otra de las agrupaciones delincuenciales desarticuladas en el Distrito 1 es la conocida como Los Ponce, que también asaltaba a los ciudadanos, intimidándolos con arma de fuego a bordo de motocicleta y automóvil. Capturados presos Ángel Osué Centeno Solórzano, Armando José Díaz, Marvin Odel Ruiz Gutiérrez y prófugo se encuentra Ester José Ponce Eujario. Pedimos también a la población brindar cualquier información que conozcan de este delincuente a través de la línea 118. En la semana la Policía Nacional capturó a 76 individuos, 3 señalados de cometer delito de asesinato, 10 por homicidio, 1 por parricidio, 49 por robo con intimidación y 13 por abastecimiento de drogas. Para TV Noticias, Román Rodríguez.